Bienvenidos gente a un nuevo contenido semanal, comenzamos la semana con un vídeo que nos trae por aquí Isa, así que nada gente, te pongo interrogantes como siempre, para no spoilear lo que viene, el martes, promo de una historia que traigo mañana al canal, que traigo mañana al canal de Playstation 5, historia que todos estamos esperando, así que atentos a ello, porque mañana comenzamos nueva historia aquí en el canal, lo di yo, miércoles, como no, comenzamos esa historia que estoy diciendo en el canal, promo anterior día, hoy miércoles, primer capítulo de ese, ya verán que jueves también vídeo de Isa gente, así que lo di yo, pongo de nuevo interrogaciones para que vean, para que no vean lo que es y sea una sorpresita, vamos ya con el viernes, con el final de la semana, un vídeo hablando yo de ese 21 Gran Island, ese 21 Gran Island de Rafael Nadal Parera en Australia, así que eso, hablaré un ratito sobre ese Gran Island en Australia de Rafael, el sábado nada, como siempre gente, ya saben que el sábado nos lo tomamos de descanso y el domingo, como siempre también, contenido semanal que les traerá Isa, lo dicho gente, espero que lo hayan disfrutado, ha sido un placer, poderles traer otro contenido semanal aquí, y que nada, espero que disfruten el domingo, un saludo y hasta la próxima, adiós. Gracias. Gracias.